En tu opinión, hay que desactivar, para desactivar hay que también removerse del lugar. Me parece a mí que hay circunstancias donde hay que salir de ese espacio donde te estás abrumando y alimentando ese síntoma, ¿no? Te pregunto. Sí, yo pienso que para curarse hay que saber que uno se puede curar primero, ¿no? Es decir, el conocimiento de la información. Primera etapa. Segunda etapa, es decir, lo vamos a plantear así el mapa. En primer término, una persona dice, yo quiero curarme, yo quiero sanar. Tenemos muchas personas que dicen, yo quiero sanarme, yo quiero curar, yo quiero sanar mi árbol, yo quiero sanar a mi familia, yo quiero sanar a todo el mundo. Bueno, primero comprender que eso en el 99,9% de los casos no es verdad. Uno lo dice porque en el momento uno está emocionalmente afectado por lo que está viviendo, ¿no? Entonces uno tiene esa tendencia de decir, yo quiero sanar a mi árbol, quiero sanar a mi familia, quiero que mis hijos no sufran. Para nuestro subconsciente eso no es una finalidad concreta. Cuando yo digo finalidad concreta y digo subconsciente, me refiero a qué? A que nuestro cerebro, que es el traductor biológico de nuestro subconsciente, cuando decimos subconsciente, claro que no podemos abarcar conceptualmente la dimensión que tiene la palabra subconsciente y lo que significa, ¿no? Porque al subconsciente le podemos llamar Dios también, ¿verdad? Entonces, primero y en principal, es que nuestro cerebro trabaja sobre la base de lo concreto. Y es un procesador de datos. El gran poder de nuestro cerebro es que radica en el hecho de que es un sistema holográmico, o holográfico, que maneja todos los hologramos del universo, podemos decir. Y todo es para mantenernos con vida al instante siguiente. Muchas personas por ahí no entienden por qué hacemos la relación de nuestro cerebro y los hologramas con la supervivencia. Nosotros no podemos escapar a la biología, no podemos escapar a la supervivencia, porque vivimos en un mundo en que tenemos que sobrevivir. De hecho, esta entrevista se relaciona con un hecho de supervivencia. Porque gracias a esta entrevista, es cierto que va a haber intercambios constantes entre los videos que se viralizan, los que se comparten, y aparte los beneficios que puede traer tanto de una parte como de la otra. Fíjate que no podemos escapar a esa situación. Todos estamos tratando de sobrevivir, haciendo lo que nos gusta, transmitiendo aquellas cosas que tenemos para transmitir, darle un sentido. Somos seres que tratamos de esforzarnos de ser mejor cada día. De hecho, es lo que estamos intentando hacer, tratar de mejorar como seres humanos, sentir que estamos mejorando, y encontrar sobre todas las cosas una finalidad concreta para nuestras vidas. Por lo menos para las personas que sienten que han encontrado su diamante, o que sienten que han encontrado el camino para sus vidas. Que les va a otorgar no solamente el beneficio de la supervivencia, sino también el beneficio de lo que tiene que ver con la evolución. Entonces, cuando todo se va concatenando, entonces todo adquiere un sentido para la persona. ¿Por qué? Porque se alinean, digamos, estos cuatro estados, digamos, importantes energéticos de la persona. El estado emocional, el estado mental, el estado sexual, creativo, ¿no es cierto?, y el estado corporal. Cuando esos estados están alineados, es evidente que nada puede fallar. ¿Por qué? Porque gracias a que están alineados, es que hay una finalidad concreta en la vida para esa persona. Cuando digo concreta, me refiero a algo concreto. Para nuestro subconsciente, siempre tiene que ser algo concreto. El pedido que un ser humano le hace a su dios interno, subconsciente, supraconsciente, o metaconsciente, como le quieras llamar, siempre tiene que ser concreto. Porque si tenemos una mente abstracta y demasiado compleja, es difícil muchas veces poder conseguir cosas en la vida. Gracias. Gracias.